La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias a todos nuestros hermanos que nos acompañan, que nos siguen a través de nuestra programación del Evangelio Eterno y en nuestra lección de Escuela Sabática cada semana. Sean todos bienvenidos. Hoy estaremos viendo, queridos hermanos, la alimentación de los cinco mil. Interesante, hermanos, los milagros tan maravillosos que el Señor Jesucristo hizo, como el Señor se compadeció de la gente. Para esta semana, como de costumbre, me acompaña el pastor y amigo, mi hermano, el pastor Magallanes. Muchas gracias, gracias por la invitación. Clemente Magallanes, pastor. Se los bendiga. Que usted es bienvenido. Pastor, hermano, nos gustaría que nos dijera usted de qué iglesia, qué iglesia ya está usted pastoreando. Bueno, pues estamos, por la gloria de Dios, en la iglesia de Rialto y en la iglesia de Esperia. Así que por ahí los invitamos. Qué bueno, hermano. Pero bueno, vamos a estudiar nuestra segunda lección del día domingo, que lleva por título, la alimentación de los cinco mil. Pastor Magallanes, pero ¿qué le parece que antes de entrar de lleno a nuestra lección, vamos a invitar a nuestra audiencia que vayamos a orar? Vayamos de rodillas, queridos hermanos, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, estamos plenamente agradecidos, Señor, porque eres bueno, grande es tu misericordia. Y Señor, día con día, Señor, suples todas nuestras necesidades. Agradecemos, Padre bendito, porque te digna, Señor, a suplir las cosas necesarias que tenemos. Pero ahora, Señor, al abrir tu palabra y al estudio de este día, rogamos, Señor, que tú seas el maestro de maestros, que nos guíes, que puedas obrar en la vida y en los corazones de nuestros televidentes y que podamos, Señor, también ser un instrumento, Padre bendito, para poder darte a conocer a aquellas personas que aún todavía no te conocen. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, Señor. Bueno, queridos hermanos, como dijimos antes de orar, estamos en la lección del domingo y se llama La Alimentación de los Cinco Mil. Interesante. Pastor, a mí me impactó mucho cuando por primera vez leí estos textos bíblicos de Marcos capítulo 6. Me impactó, como digo, yo me preguntaba, mi mente no alcanzaba a entender de nuevo en el Evangelio. Me dice, ¿cómo Cristo Jesús pudo hacer el milagro de alimentar a cinco mil? No contando mujeres y niños, porque le seguía gente de toda clase, de todos tamaños, de todas edades. Pero la Biblia dice que eran cinco mil y después, no contando mujeres y niños. Y vemos que en el libro de San Juan, Pastor, Juan capítulo 6, del 4 al 5, dice que el apóstol Juan se esfuerza por afirmar que el momento de alimentación de los cinco mil ocurrió cerca de la Pascua. Una conmemoración de alimentación de los cinco mil ocurrió cerca de la Pascua. Una conmemoración de la liberación de Israel, de Egipto. Vemos como Juan, queridos hermanos, lo iluso de una manera magistral. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué Juan? Lo explico de una manera magistral, porque Juan fue parte de los que vivieron en la época de Jesús y anduvieron con Jesús. Así es. ¿Por qué no vamos a la Palabra de Dios, a San Marco 6? Marco 6, adelante, Pastor. Del 1 en adelante. Marco 6, del 1 al 14. Marco 6, del 1 al 14. Y dice, la Palabra de Dios, dice así. El 1 dice, Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. El 3. Entonces, Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 5. Comenzó, cuando alzó sus ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para que comáis estos? El 6. Pero estos decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió diciendo, Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. El 8 dice, Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tenía cinco panes de cebada y dos pececillos, ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces, Jesús les dijo, Hacer recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en el número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos a otros. Así mismo de los peces cuanto querían y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El 13 dice, Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, le dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Así es que imaginemos, hermanos, esta escena de que cuando Jesús estaba en el monte, vio a una gran multitud y sin duda lo habían ya seguido por largo tiempo. Porque acuérdense que el Señor venía por todas las ciudades sanando, ¿qué dice? Todas las enfermedades y dolencias. Y una gran multitud lo seguía por los milagros que estaba haciendo. Así es que ya le dice, pues vayan a, le dijo Felipe, manda a la gente, despídela. Dice, ¿por qué qué? Porque ya han de tener hambre. Y era tarde. Era tarde. Por la tarde. Así es. Pero lo interesante es que hubo un muchacho, dice ahí, dice, aquí hay un muchacho que tenía, ¿qué? Cinco panes y dos peces. Sin encambio, ese muchacho, ¿de dónde salió y cómo salieron esos cinco panes y dos peces? Sin duda yo creo que él estaba en el monte cuidando sus ovejitas y era su alimento de ese día. ¿Verdad? Era su alimento de ese día. Pastor, pero es muy interesante, Pastor, lo que dice el texto bíblico, que dice que le dio de comer a cinco mil y todavía sobraron doce cestas. Así es. Todas esas cestas, ¿se imagina el Señor convertir o hacer de cinco panes una gran cantidad y de dos pececillos para darle de comer a cinco mil? Cinco mil y dice que todavía sobraron. Miren lo que dice nuestra lección de hoy, dice que numerosos detalles de esta historia representan un paralelo con Moisés. En el éxodo, el momento de la Pascua, Juan 6, 4, apunta a la liberación respecto a Egipto. Jesús sube a una montaña, Juan 6, 3. Así como Moisés ascendió al Sinaí. Jesús pone a prueba a Felipe, Juan 6, 5 y 6. Como los israelitas fueron puestos a prueba en el desierto. La multiplicación de los panes, Juan capítulo 6, 11, recuerda el maná. La recolección de los sobrantes, Juan 6, 12, recuerda la del maná por parte de los israelitas. Se recogen doce cestas de sobrantes, Juan 6, 13. El número de las tribus de Israel y la gente comenta que Jesús es el profeta que viene al mundo, Juan 6, 14. Pero mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor nos lo explica más detalladamente. Pero es importante que tengamos las notas de la sierva del Señor porque nos lo explica más. Lo que la Biblia a la vez nos lo explica en detalle, la sierva del Señor nos lo detalla más. Dice, la Pascua se acercaba y de cerca y de lejos se reunían para ver a Jesús grupos de peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Su número fue en aumento hasta que se reunieron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Antes que Cristo llegara a la orilla, una muchedumbre le estaba esperando. Pero Él desembarcó sin ser observado y pasó un corto tiempo aislado con los discípulos. Desde la ladera de la orilla, perdón, desde la orilla, desde la ladera de la colina, Él miraba la muchedumbre, el movimiento y su corazón se conmovía de simpatía. Aunque interrumpido y privado de sus descansos, no manifestaba impaciencia. Verá que una necesidad mayor requería su atención. Mientras contemplaba a la gente que acudía y seguía acudiendo. Y tuvo compasión de ellos porque era como ovejas que no tenían pastor. Abandonando su retiro, halló un lugar conveniente donde pudiese atender a la gente. Ella no recibía ayuda de los sacerdotes y príncipes, pero las sanadoras, aguas de vida, fluían de Cristo mientras enseñaba a la multitud el camino de la salvación. Esto lo encontramos en la gente, página 332. Y pastor, fíjese qué interesante aquí en el libro de Juan 6, 30 en adelante. Juan 6, 30 en adelante, dice así la palabra de Dios, dice Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Fíjense, eso es interesante, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que a diario, por los seis días de domingo a viernes, llovía el maná. Pero el maná, el día viernes tenían que recoger doble porque el sábado era el día de reposo. Y ese maná representa el pan del cielo, pan, alimento de los ángeles. Pero fíjense qué sigue diciendo aquí el 32, 6, 32. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El 34, y le dijeron, Señor, danos de este pan. Y el 35 es un poderoso versículo que dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá ceja más. Y el 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Qué interesante. Así es que eso nos está dando, ¿verdad? Porque había una gran multitud que estaba presta para poder seguir a Jesús por los milagros que él estaba haciendo. Pero había otro grupo que eran los escribas y los fariseos, que en vez de maravillarse de todos esos milagros, ahora había convertido cinco panes y dos peces por ayudarle de comer a una multitud. Y sin encambio, los escribas y los fariseos lo criticaban. No querían ver la divinidad que el Hijo de Dios estaba haciendo en presencia de ellos mismos. Miren, pastor, siguiendo el, siguiendo el, dándole continuidad a lo que usted está hablando, miren lo que dice la sirva del Señor. En testimonios para la iglesia, tomo 1, páginas 262 y 263. Mi atención fue dirigida al poder que Dios manifestó a través de Moisés cuando lo envió a entrevistarse con el faraón. Satanás comprendió lo que debía hacer y estaba preparado. Sabía perfectamente que Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la cautividad que afligía a los hijos de Israel y que en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y libertar a los que habían sido hechos cautivos de su poder. Satanás sabía que cuando Cristo apareciera realizaría obras y milagros admirables para que el mundo supiera que el Padre lo había enviado. Tembló al pensar que el poder de Jesús consultó con sus ángeles la forma de llevar a cabo una obra que cumpliera un doble propósito. Destruir la influencia de la obra de Dios se realizaría mediante sus siervos, Moisés, para lo cual habría mediante sus agentes satánicos y en esa forma representaría falsamente la verdadera obra de Dios. Ejerce influencia mediante su obra por medio de los magos que existían en todas las épocas para destruir en la mente de muchos la verdadera fe en los poderosos milagros y obra que Cristo llevaría a cabo cuando viniera a este mundo. Satanás sabía que su reino sufriría porque el poder que ejercería sobre la humanidad estaría sujeto a Cristo. Luego dice, no era la influencia humana o el poder que Moisés poseía lo que produjo los milagros realizados ante el faraón era el poder de Dios. Esas señales y maravillas fueron realizadas mediante Moisés para convencer al faraón de que el gran Yo Soy lo había enviado para ordenarle al faraón a que dejaran libertad a Israel a fin de que éste sirviera a Dios. Así es. Interesante, queridos hermanos, queridos amigos. Como vemos que el diablo siempre se ha interpuesto a la obra de Dios. Así es, pastor. Mire, aquí hay una pregunta en la lección que dice ¿Qué paralelismo se puede encontrar aquí entre Jesús y Moisés? Y precisamente aquí queremos ver el paralelismo que había entre Moisés y Jesús. Dice ahí en Éxodo 12.12 dice que Moisés sacó a Israel de Egipto en la Pascua. Pero también la similitud es de que Jesús se acercaba se acercaba a la Pascua cuando también empezó a hacer el milagro de los panes y los peces, ¿verdad? ¿Qué otro simbolismo hay? Dice Moisés subió al Sinaí y Cristo también subía a la montaña. ¿A qué subía a la montaña? A orar también, ¿verdad? Y entonces otro simbolismo está los israelitas hicieron digo, los israelitas fueron puestos a prueba también Cristo puso a prueba a Felipe también dice que alimentó con el maná pan de los ángeles, Moisés, ¿verdad? Bueno, yo vi a Dios descendía el maná pero dice que también que Cristo multiplicó los panes también ¿Sí? ¿Qué otro simbolismo dice? Ordenó recoger el maná como recogían a diario pero también Cristo dice ordenó recoger las sobras ¡Wow! Y el otro paralelismo dice Moisés lideró con las doce tribus de Israel y Jesús se recogieron doce cestas Interesante, ¿qué paralelismo hay? Y también tuvo doce apóstoles ¿Verdad? ¿Qué otro paralelismo dice? Anunció la llegada del profeta eso fue Moisés pero ahora Cristo lo reconocieron como el profeta y ese es un paralelismo que realmente nos sorprende ¿verdad? porque Moisés y Jesús siempre iban anunciando lo que había de venir la divinidad también ahí de Cristo porque qué hombre pudo haber hecho todos estos milagros solamente Dios ¿Sabe? Queridos hermanos amigos que nos dicen a través del canal quizás haya alguien que nos esté viendo en esos momentos y que esté pasando por un tiempo de de tribulación por un tiempo de prueba o quizás haya alguien que no tiene trabajo que lleva días buscando empleo y no ha encontrado quizás haya alguien en esos momentos que ha abierto la puerta de su refrigerador y solamente le queda una pieza de pan no hay más pero quiero decirte mi amigo mi hermano que nos estás viendo que nuestro Señor Jesucristo aún sigue siendo milagros ven ven al Señor Jesucristo entrega su vida a Él entrégate por completo Dios está esperando con los brazos abiertos y tiene no solamente pan físico tiene también maná en sus manos tiene el pan espiritual que quiere darte para vida eterna ven a Cristo Jesús y acepta el enco punto Señor y Salvador personal que Dios les bendiga rica y abundantemente y bendiga y y y Gracias por ver el video.